¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Vale, vale, vale Aquí arriba el dragón no me atacará Si quiere quito un poco a este Hostia, chaval ¿Y mi R2 cuál es? Toma, chaval Pues no es nada lento El R2 tiene una buena velocidad, eh No es lento, mira Está guay Bueno, a ver ¿Qué hay por aquí? Un catalizador, eso es para mago Aquí no vamos a ir a mago Aquí no me hago un poquito más chungo, en plan Tienes que subir más estadísticas, ya que como veis Esa barra azul es de maná Aquí hay maná, aquí los hechizos no van por usos Sino por maná Y tienes que subirte, pues También el maná Creo que se subirá Aquí abajo, no sé si Porque puede que me esté enviando demasiado Y sea otro camino de esos peligrosos Como cuando me fui en el primer nivel Donde estaba el tío rojo ese y me petó Pues igual Oigo perros Oigo perros, gente Ahí va Aquí, haciendo emboscadas, eh, cabrón Te parecerá bonito ¿Dónde coño estoy yendo? Uy, ahí hay caída, eh Tengo que andar de poquito a poco Ahí va A ver, déjame En paz Vale Alba, Dere desconocido Y hierba, perfecto Dame hierba A ver No sé dónde estoy yendo Estoy desviando Pero mucho ¿Qué cojones? Vale, vale, vale Aquí están los Dios, cómo me tienen esos perros Esos perros están más opeques Los de Dark Souls, eh Madre mía Cómo saltan Son demasiado ágiles, eh Me van a petar, eh Se ha caído uno Dios, pero cuántos son Madre mía Me van a matar, eh Quien gente Me matan Aquí no lo cuento, eh ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Creo que volveré A este sitio A por mis almas La verdad Y luego A lo mejor A lo mejor retrocedo Sí, yo creo que Vamos a hacerlo en la fase Ya que ese sitio Un poco raro No sé dónde llevará Además Hacernos en la fase Sin más Vale, aparecemos aquí Directamente, ok Pues Vamos a ir directos allá Por la Hacerse la fase y tal Vamos hasta a ignorar A los tíos estos de aquí Yo creo Vamos A ver Voy a ponerme el escudo Por si acaso Me tiran de frente Ahí está, ¿lo veis? A ver Por aquí Topalante No quiero saber Nada De ninguno De los enemigos Eso Vale Ahora esperad Que el dragón Tire su llamita Qué pena Porque era humano Y ahora pues He perdido la humanidad Y tengo la mierda De vida otra vez Y gracias a Dios Que tengo el anillo Que me da Un 20-25% Más de vida En En espíritu Que si no Este me va a dar ¿Me va a dar? Madre mía Vale, no No me va a dar Vamos A ver Que me he desviado Fijando a dragón Vale Vamos por aquí Vamos para abajo A coger mis almas Y después de cogerla Vamos a intentar volver Sin más Para no complicarnos Esos perros Estaban muy OP No creo poder cargarmelos Con lo lento Que va esta espada La verdad ¿Qué está pasando? Oigo pasos Ahí va ¿Y este? Ah, vale Este creo que Este quién es A tu casa Campeón Madre mía Vale Vamos a recuperar Las almas Nos vamos De este sitio Este objeto Y ahora que estamos Lo cogemos Creo que es por aquí Por donde hemos venido Correcto Vamos a seguir Haciendo la fase Normalmente Porque ese sitio Parece bastante complicado Ahora mismo Para mi personaje Yo me la quiero jugar A lo mejor Hay algo interesante Me dan ganas de ir En realidad Pero Al estar grabando No puedo perder Un episodio entero En eso Así que bueno Tengo un problema Aquí no sé Donde el dragón Me puede llegar a dar ¿Sabéis? Vale Aquí no me ha dado Vamos Vamos A correr A correr Corre 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 Dios Si está lejísimo No voy a llegar a tiempo Ni de coña No, 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 no No, no, no He llegado a tiempo Dios ¿Cuánta gente hay aquí? Madre sota Vale, vale No pasa nada No pasa nada Calma Calma Son solo arqueros Madre mía La espada esta Tiene Una longitud tan larga Que cuando hago el slash He dado ahí A tres o cuatro A la vez Mira, mira Mola, mola Un perro Uh, cuidadito Bueno, mientras sea uno Podemos controlarlo ¿Te crees que te da quieto? Le quiero atacar desde aquí Ahí va Me ha dado El cabrón me ha dado También Hostia, hostia Me está dando, eh Ahora Ahí estamos Vamos a curarnos Voy a subir arriba otra vez Pero arriba No abajo Si hay abajo Que lo hay Pues no voy a ir Porque no Me la quiero jugar Lo que hay aquí arriba Dos arqueros Vale Toma, Backstab Chaval Venga Te mueres Bueno No te mueres Pero Ahí te quedas Ahora voy a por ti A no ser que vengas tú a por mí Parece que no hay más nada aquí Ahí va Otro perro Va, pero de uno en uno Eso es más fácil Lo puedo cubrir con el escudo y tal Y luego petarlo Ahí va Este será Otro de los perros de ahí abajo Que parece que me están viendo Están viniendo ¿Dónde vas? No vayas para abajo Hijo de puta ¿Dónde vas? Putos perros se vuelven locos No sabes ni a dónde van, macho Vale Espero que no me vengan más por la espalda Ahí no me interesa Vale Hemos pasado una puerta de niebla Aquí hay un enemigo Le ataco El dragón no creo que me dé aquí, ¿no? Ni de coña, ¿no? Dios, no tengo ni idea Dónde puede darme o no el dragón aquí Yo creo que Aquí donde estoy ahora mismo no me da ¿No? Vale, yo creo que hasta aquí por lo menos Hasta el caballo este No da el dragón Vamos a cuidarnos En cuanto pase otra vez A correr Está viniendo detrás mía Porque oía algo Y digo, no A ver si está Va a estar detrás mía, ¿sabes? Digo, no me jodas Puto loco Que va a haber algo detrás mía ahora Pero no No había nada Tenemos que correr Tenemos que correr Ah, yo creo que estamos en zona Bueno, segura, segura Lo que es segura No Porque hay un tío azul Y tres puntos arqueros Hostias Hostias Me muero, gente Me muero Si me dan una flecha Muero, eh Ah, me dio una flecha Tío, estaba Creo que eso era el jefe Estoy casi seguro de que eso era el jefe Me suena un montón De que eso era el jefe, gente Ah, pero me han dado justo al final Tío, me han quitado un huevo de vida al final Bueno, ahora cortaré hasta que esté allí Porque Si no el episodio se alargaría demasiado Así que bueno, eso Ahora voy para allá Y cuando esté por allí Pues corto y todo esto Digo, pues Pongo de nuevo el vídeo Y seguimos Vale, gente Hemos llegado al jefe Con un toque de vida A ver si no te da tiempo a curarnos Porque si no estamos jodidos Que te cagas Quiero correr No, no me mates Madre mía, me ha matado Ah, es que hemos llegado con un toque de vida He optado por correr Como su madre Madre mía, no Ah, gente Me ha matado ¿Qué me ha hecho exactamente? No lo entiendo Venga, tengo que matarlo ¡No! ¡No, me ha matado el arquero! ¡Ahora que voy a matarlo! ¡Ah! Dios, qué complicado Bueno Eh, bueno, pues sigamos Intentándolo Un backstab, tío Ahí estamos, coño Eso es lo que necesitaba Un backstab Sí, señor Vale, ahora me cargo a este Espérate Alquero, ¿vas a atacarme o no? Madre mía Que quería curarme Vale Me peta el arquero Y queda todavía un tío de azul Pero bueno Si está el solo No debería No debería Digo debería Porque este juego nunca se sabe Pero lo que os digo No debería ser un gran problema Mientras esté el solo Mierda, no le he hecho backstab Venga, ven Ven a por mí Ven a por mí Tengo que pillarle el backstab aquí Ah, no, no le he pillado No es tan fácil pillarle backstab en este juego Muy difícil No sé si es porque es técnicamente El más viejo Entonces está un poco peor hecho El hitbox y todo eso Pero cuesta un poco a veces hacer backstab Pero ahí lo tenéis Está muerto Y ahora ya sí A por el jefe Este jefe A ver qué tal Porque es En la armadura gigante esta Y no Eso no inspira mucha confianza Que sea una armadura gigante No ayuda No ayuda a mi confianza Pero me acuerdo perfectamente De que en este jefe Había un montón de peña Tirándote mierda Y era Una cosa Importante Uy, igual verdad También tiraba un rayo Ya no me acordaba de eso Uf Estaba cerquísima de darme El puto rayo A mí me acuerdo que en este jefe La prioridad era cargarse A los cabrones de aquí Tío Que no me dé el rayito Porque como Es que me están atacando Desde la otra punta ¿Sabéis? Atacando desde la otra punta Y están jodiendo Venga, ahora Bien Otro menos Me siguen dando Con flechas de arco Así que No hay que tener cuidado Aquí hay otro más Mierda, me ha interrumpido Joder Me tiran tantos arcos Que me interrumpen mucho Uy, ahí casi me da el jefe Creo, la verdad Esto es para subir más arriba ¿Para qué quiero subir más arriba? Quiero ir al otro lado O desde Se puede ir Desde ahí arriba A lo mejor Espérate Voy a mirar primero Si puedo ir desde aquí ¿Han visto la música? ¿Habéis oído la música? Eso me encanta No sé Es algo que nunca me olvidé De este juego La verdad La banda sonora De este jefe Es muy rara Me gusta por eso Porque es muy extraña No sé, está guay Estoy subiendo muy arriba Y a ver qué hay aquí arriba Espero que pueda ir Hacia el otro lado Del este Porque si no estoy subiendo Para nada Parece que sí que puedo Vale, vale Sí puedo Bueno, una vez me cargó El arquero de estos Tendré que ir a por el jefe Y no tengo Ni idea de cómo lucharle Porque Eso sí que no me acuerdo Qué esquivar Ni sus patrones Ni nada Por el estilo Así que Bueno Aún no está todo dicho Por cargarse a los arqueros Esto es la parte básica Podríamos decir De Del jefe Ahora viene Lo complicado que es Luchar Contra el puto jefe Vale, ahí Ese rayo tengo que esquivarlo Uh, madre mía Yo no sé lo que quita eso Pero tampoco quiero averiguarlo A ver Vamos a pensar Nuestra espada No tiene gran velocidad A ver a dos manos Porque a este jefe No creo poder bloquearle Habrá que rodarle Vale, pues Vamos a prepararnos Vamos a por el jefe Aquí viene otro ataque De rayo De esos Vale A ver, ahora A ver sus patrones Que no tengo Ni la más remota idea Vale, tiene un ataque En área masivo Al parecer Eso de momento ¿No le quito una mierda? Espero que haya sido Porque le dan un mal sitio Algo Porque como le quite eso Nos vamos a reír Nos vamos a reír mucho Gente O sea Nos vamos a reír Pero vamos Nos vamos a divertir Como nunca Si le quito eso Quiero que haga el ataque En el escudo Madre mía Es que no me atrevo a acercarnos Me vamos a acercarnos Venga Aquí viene el ataque Con el escudo Si me pongo debajo ¿No me dará? Vale, parece que funciona Pues no le quito ¿Sabéis, no? Vaya Ah, vale, vale Es verdad Ya no acordaba A este jefe hay que herirle Las piernas Y luego de herírselas Las dos Ahora tengo que enfocar La otra ¡Dios! No, no, por favor No, no, por favor Déjame levantarme No me hagas No me hagas Infinito ataque Déjame curarme No puede ser Venga, corre otra Ahí estamos Tenemos que herirle las piernas Como os digo Vale, corre debajo Que no me dé Vale, vale Tiene que caerse Más o menos Y una vez se caiga Creo que ya sí puede hacerle Bastante daño O eso espero No lo puedo asegurar Bueno, no me acuerdo Madre mía No, ¿dónde estoy? No me veo Va a hacer ataque en escudo Perfecto, perfecto ¿Cuándo se cae este tío? No me hagas eso Me voy a ir Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Por santo Hace el ataque con escudo Lo ha hecho Menos mal Menos mal Que he tenido una visión Del futuro de estas Vale, no quiero que me haga El ataque con el pincho El ataque en pincho Yo creo que es lo más peligroso Que tiene Vale, aquí viene El ataque en pincho Uff, no me gusta nada Ese ataque ¿Dos veces? ¿Qué está haciendo? Bien, me estoy cojando Ahora mismo Mierda, me dio Con el ataque en pincho Ahora me puede matar Tiene una buena oportunidad De matarme Vamos a correr Como si no hubiera mañana Nos vamos a esconder aquí Y aquí Que creo que no me da Vamos a curarnos Tranquilamente Estamos gastando Muchas hierbas Sobre todo de las amarillas Pero No me queda otra, gente Es que no es fácil esto Vamos Tenemos que esquivar este ataque Creo que corriendo podemos Correcto Y ahora intentar meternos debajo Y que haga el ataque con escudo Pues no No hace el ataque con escudo Quiero que haga el ataque con escudo Tío O que se caiga de una maldita A ver Yo creo que va siendo hora Macho ¿No os parece? Que va siendo hora ¿No opináis lo mismo? Que madre mía Tío No me... Déjame respirar Al menos Espérate Corre Cúrate Cúrate Por Dios Cúrate Vale Me hace ataque en pincho Pero seguro Vamos Voy a correr un poco Quiero posicionarme más lejos de él Y esperar a que haga el escudito Vale Ahora Corriendo hacia él Para que haga lo del escudo Ahí viene Y yo creo que tengo que darle la otra pierna Porque esta la tengo tocadísima ya Tiene que ser esta La que le queda ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no Vale Venga, venga Mierda No tengo esta mina, gente Vale Alejámonos de nuevo Vamos a hacer siempre lo mismo Tenemos que alejarnos a una distancia suficiente Como para poder Correr hacia él Y que haga el ataque en escudo ¿Sabéis? Ahora, por ejemplo Creo que es Creo que ahora es una buena opción Sí, mira Bien, bien, bien Bien, vamos a atacar a esta pierna Como os digo Vale Parece que va a caerse Vale Creo que tengo que darle la cabeza Creo que es donde le duele de verdad Vale, sí Le duele un huevo Lo malo es que No sé cuánto durará así No sé si tendremos que Hacer que se caiga una vez más Tiene pinta de que sí Madre mía Una vez más Con todo lo que me ha gastado depuración ya Es solo un intento, gente Veamos Corramos Oh, oh Ese ataque No ataque No es el del escudo Vale, no pasa nada Ha salido bien el asunto No, 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 no No, no, no Ahora no Tenemos que correr, gente Tenemos que correr Pero vamos Pero vamos Que sí hay que correr Ay, Dios mío Qué miedo Ahora mismo que no le veo Lo que está haciendo Tengo un miedo De que me pille Uh, ¿has visto eso? Que el suelo se ha levantado Cerca mía Eso es que casi me da Vale La táctica no es mala Solo hay un problema Las pociones Se van acabando las pociones Vamos Las hierbas Estas Eso es lo más malo Que veo en mi táctica Ay, madre Un día de esto me va a dar con eso Y lo voy a flipar en colores ¿Sabes? Me dice que como que mi ataque No le da ¿Lo habéis visto? Vale, a ver Nos vamos de aquí Porque va a saltar para atrás Seguro Ahí está Ahí está Ahí lo tenéis Vea, ataque el bicho Viene Ah, no, no Viene el ataque con un escudo Mierda No me da tiempo llegar Me alejo Y le puleo otro ataque De esos A ver, aquí Los ponemos de frente Que me mire Y Corremos hacia él Vale, no hace ataque con un escudo Pero bueno, ha hecho Le esquiva el ataque No, 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 no Me va a dar Me va a dar, gente Tengo que irme de aquí No me gusta esta posición Ahora mismo que tengo Me gusta alejarme mucho, mucho Con este jefe Parece que funciona muy bien Y ahora lo que os digo Corriendo hacia delante Hacia él Perfecto, ataque en el escudo Que es el que más tarda en recuperarse Después de hacerlo Se va a caer Se va a caer, se va a caer Vale Tenemos que matarlo aquí Yo creo que nos da tiempo A matarlo ya aquí Venga, venga Corre Perfecto Lo matamos Bueno El jefe ha sido A la primera Pero Ha costado La verdad Hemos gastado muchas hierbas Y Y eso no Nos va a costar recuperar Tantas hierbas La verdad Pero bueno Lo importante es que lo hemos matado Vamos a ir aquí Que nos dé su alma Y ahora damos aquí Y volvemos al nexo ¿Vale? Y vamos a subir Pues niveles Y todo eso Supongo que El personaje me lo hará A fuerza y tal En lo que tenía pensado Del principio No sé aquí Como ya digo No sé qué es lo que más renta Si ir a fuerza No sé ni siquiera Donde hay armas buenas Así que Seguramente Mi personaje sea una mierda Pero como no sé otra cosa Pues voy a hacerlo así De momento Voy a subir dos de vida Mínimo Vamos a subir ¿Dónde está la resistencia? Aquí La resistencia es el aguante También, ¿no? Aquí Sí, ok Verdad que lo es, ¿no? Sí, vale Dos de resistencia Dos de vida Dos de fuerza Uno más de resistencia No, no me llega Uy, cuesta 2500 ya subir 2300 que diga Y solo tenemos 500 Pues sí, ya hemos terminado Y bueno Vamos a dejar este episodio por aquí Ya se ha alargado bastante Probablemente dure más de 20 minutos Aunque también es cierto Que tengo que cortar bastante De las veces que he intentado llegar Y he muerto Pero seguramente dure bastante este episodio Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ha sido un jefe Así que perfecto Dale a like si es así como siempre Vale Y suscribíos si no lo estáis ya Y como siempre recomiendo Seguidme en Twitter Que es donde digo todo Lo tengo ahí en la descripción Y eso es todo gente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!